Hola, mi nombre es Marta, este es Marcos, el chico más mono del instituto, y Ana, mi mejor amiga. En Tomodachi Life cada uno tiene una voz única y una personalidad que yo decido. Créalos, mide tu gente y flipa con todo lo que puede pasar. Tomodachi Life, solo para Nintendo 3DS y 2DS.